Halloween es una celebración anual que todos conocemos, pero ¿sabes de dónde proviene? Según muchos historiadores, Halloween es una celebración de origen pagano, influenciada por el cristianismo y la cultura celta a la vez. El mismo nombre de Halloween es de referencia cristiana. Originalmente era All Hallows Eve o Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos era el último día que los espíritus tenían para buscar venganza contra sus enemigos en vida, para después irse al otro mundo. Por eso, mucha gente usaba disfraces para engañarlos. Las calabazas con caras talladas eran hechas para espantar a espíritus con malas intenciones. Las velas que se encienden este día tenían el propósito de alejar o distraer a los espíritus malignos de no hacer daño a los cristianos honestos. La vieja costumbre de ir de casa en casa pidiendo dulces, conocida como truco o trato, proviene de antiguas costumbres británicas de grupos de actores que iban casa por casa haciendo dramas a cambio de comida. ¿Y tú, celebrarás este Halloween? Recuerda suscribirte y ver nuestros otros videos.